Imagínense estar explorando una casa abandonada y que de repente una respiración empieza a incomodarte, seguido de golpes que no sabes de dónde provienen. Esto le sucedió al caso que te vengo a mostrar hoy, pero también te traigo cuatro casos más donde pudieron captar sucesos escalofriantes que no te van a dejar dormir esta noche. Apaga las luces y presta mucha atención. Esto es La Huella del Terror. Este caso fue grabado en Indonesia. Las imágenes fueron tomadas en un avión. Al parecer, el primer pasajero que tenía que subir iba grabando todo el recorrido. Cuando este llegó, las azafatas lo recibieron amablemente. Cuando entra en la zona de los asientos, había algo que no se había percatado hasta que después volvió a ver la grabación. Al parecer ya había alguien más adentro, pero que ni él ni las azafatas del vuelo pudieron verlo. Una figura que parecería ser una mujer por el pelo largo se asoma para después volver a esconderse. Según la descripción de este video, no había entrado nadie más que este hombre. Así que esa figura no tenía que estar ahí. Hay muchos casos paranormales ocurridos en aviones, como por ejemplo ver a azafatas de vuelo fallecidas de ambular por el avión. Este caso puede ser uno de ellos. Este caso ocurrió en Moreno, Buenos Aires, Argentina. Jorge me cuenta que trabaja como seguridad en un shopping de la zona. Una noche estaba haciendo unas observaciones por la cámara de seguridad cuando algo le llamó la atención. De repente nota que hay algo que se ve por la cámara que va cruzando la avenida. Así que sacó su celular y grabó la pantalla del monitor. Jorge me dijo que esa sombra era de gran porte y que la experiencia fue aterradora. Ya que anteriormente ya le habían pasado estas cosas estando en servicio. Como ya vimos muchas veces estos tipos de grabaciones donde hay mucha controversia acerca de lo que estas cámaras pueden grabar. Desde algún bicho que pasa por adelante de la cámara o algo más anormal que no tiene explicación. La última palabra, la tenemos nosotros. La última palabra, la tenemos nosotros. La última palabra, la tenemos nosotros. Estefanía me cuenta que hace unos días estaba viendo fotos viejas que se había sacado cuando era una adolescente. Y había una de ellas en donde notó algo raro. Fue sacada en el año 2012. Ella está junto a su hermano en un auto. En ese momento estaban solamente ellos dos. Pero gracias a esta fotografía pudo saber que no era así. Ya que alguien más estaba con ellos en ese momento. Como podemos ver en el medio de ellos se captó una cara con unos ojos totalmente aterradores. Si ellos estaban solos arriba del auto, ¿quién podría haber sido esa figura? Por más que la vieron miles de veces, no pudieron saber quién era esa persona. Hasta el día de hoy, la imagen sigue asustándolos. Pero no solo por esa cara escalofriante, sino porque eso estaba atrás y ellos no lo sabían. Este caso fue subido a las redes sociales por el usuario llamado DiegoSpeakers. Quienes ven muchos videos paranormales, seguramente ya habrán escuchado su caso, donde sube a TikTok un montón de situaciones paranormales ocurridas en su casa, a la cual se le atribuye el fantasma de una niña, la cual pudo grabar. No, no. ¡Suscríbete! En estos días, ha subido otro video, la cual se muestra a una niña, quien está siendo acosada, supuestamente, por el fantasma de esta pequeña. ¿Qué haces de prensa ahora, madre? ¿Amy? ¿Amy? ¡Ay, Diosito! ¿Amy? ¿Amy? Hay muchos comentarios acerca de este caso, donde afirman que es falso todo lo que le está ocurriendo. Pero hay otros que creen en que todo es real. Sea cual sea la verdad, estas grabaciones nos dejan con mucho miedo. Este caso ocurrió en Mendoza, Argentina. Un seguidor me cuenta que le hicieron llegar una grabación que lo dejó totalmente impactado Fue grabado en una exploración urbana en una casa abandonada, en rodeo de la Cruz, Mendoza Cuando este hombre empieza a meterse cada vez más adentro de la casa, le empieza a pasar una situación que lo estaba asustando mucho Después de empezar a escuchar unos ruidos que provenían desde adentro, empieza a escuchar una voz que quedó captada en el video Te recomiendo que lo escuches con auriculares Ruidos No sirve acá, si me escuchas Ahí, probé No sé qué será Parece como un suspiro Desde ayer se escucha esto Ay, qué feo Un padre, el hijo del Espíritu Santo Para que se ve Que me crean Algo pasa acá Como pudieron escuchar una voz desconocida, le estaba respirando muy cerca a este hombre Él lo escuchaba en ese momento Así que es por eso que se empieza a poner muy nervioso Hasta que escuchó un golpe muy fuerte Seguido de la respiración Que me crean Lo que hizo que corte la grabación y salga corriendo de ese lugar Será que esto que está ocurriendo en esta casa fue porque algo malo pasó tiempo atrás Déjame en los comentarios qué te parecieron todos estos casos Y si tenés más material para que puedas subir Déjamelo a mi WhatsApp que estaré dejando en pantalla Si te gustó el video dale like Y suscríbete para que este canal siga creciendo Y vos seas parte de él Muchas gracias ¡Gracias!